Me voy para el pasado, me voy para el pasado, me voy para el pasado, me voy para el pasado. Después del abultado marcador América 4 Río Negro 0, el equipo ya piensa en su próximo partido y sabe que hay que seguir trabajando, porque el camino es largo para aspirar a obtener el título. Sabemos que todo eso se revalida siempre y cuando ganemos el cuadrangular, disfrutemos la final y la ganemos. Sabemos que hemos mantenido un buen rendimiento durante todo el semestre y aspiramos, con la bendición de Dios, a obtener el título. También el jugador Santa Cruz le da un mensaje a los hinchas americanos. No, están dolidos, uno por ahí los entiende que vienen de dos años difíciles, donde por ahí han tenido gran expectativa y sí ha ido, pero la invitación de nosotros hacia ellos siempre ha sido que crean en este equipo que con humildad, con trabajo y sacrificio ha mostrado que está para grandes cosas y que quiere devolverlo al sitio que merece. Los brasileros Wander Luis y Flavio Carvalho, figuras frente a Río Negro, nos habla del próximo rival, que será Llanero Fútbol Club en la cancha sintética de la ciudad de Villavicencio. Llaneros también, la cancha sintética es un poco complicado de jugar, que para nosotros no tiene por qué nos preocupar, porque estamos bastante concentrados y bastante enfocados para estos tres partidos. Sí, son equipes buenas, contra América siempre quieren jugar más, siempre corren más, quieren mozar, entonces tenemos que respetar, pero podemos hacer un buen trabajo y procurar siempre las victorias. También le preguntamos a Wander Luis y Carvalho el concepto como brasileros sobre el paso de su compatriota Neymar al Barcelona. Sí, Neymar, hoy es un crack, un ídolo ya en Brasil, donde va, muchas personas quieren mirar a jugar. Para nosotros los jugadores y como hinchas brasileños queremos que sea lo mejor, entonces ir para Barcelona será muy bueno para nosotros, terá experiencia grande para entrar en el Mundial aquí en un año y nos ayudar mucho. y vamos a pensar ahí cuando somos campeones y con la ayuda de Neymar será muy mejor. ¿Cree que él va a compaginar bien en este gran equipo como es el Barcelona, uno de los equipos más grandes del mundo, obviamente con un jugador importantísimo en este momento como es Messi? ¿Cree que le irá bien que va a compaginar con todos estos jugadores con esta mano de estrellas? Sí, creo, porque apesar de estar en un gran club, Neymar hoy es el mejor jugador brasileño. Entonces, como es bien, juega bien, tenemos un gran club que se fortalece, se crece y nos da mucha alegría, porque yo soy índio del Barça y me gusta mirar a Barça a jugar. Y aún más ahora con Neymar y Messi, será un espectáculo y todos los partidos serán muy buenos. Sí, Neymar en Brasil, en actualidad, Neymar es ídolo, es un jugador muy bueno. Yo creo que en Barcelona va a mejorar mucho, va a cambiar mucho las cosas que hace dentro del campo, porque el equipo que estaba en Brasil, Los Santos, dependía mucho de Neymar. Y ahora yo creo que en Barcelona, como hay muchos jugadores buenos, jugadores de selección, yo creo que Neymar va a ser más tranquilo, más suelto y va a poder ayudar más dentro de la selección brasileña, que necesita de él mucho. Con la cámara de Ana Marcela informó Jonathan Ángel para Deporte en Común, Deporte para Todos. Supermercado La Feria, la más alta calidad con precios bajos que te sorprenderán. Sección de carnes, granos y abarrotes. Calidad y frescura en frutas y verduras. No te confundas, somos la mejor opción del norte del Cauca. Supermercado La Feria, calle 3ª, número 1137, en Santander de Quilichao. Supermercado La Feria, somos de aquí, Quilichaoeño de verdad.